Todo, pero todo, se deja nada en el fondo. Se siente tocar el cuerpo de una mujer, ¿en qué la ves? Maestro, deseo que usted, desnúdense que yo la quiero ver, por primera vez. Oye, ¿se está pasando y queda bueno con la buena fila? Ahora sí, ahora sí, porque somos dominicanos y la República Dominicana lo que tiene dentro su corazón de mucha alegría. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Gracias! 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 Un abrazo y mente para toda la gente de tierra colombiana. Felicidades, tierra colombiana.